hola a todos cómo están espero se encuentren muy bien y bienvenidos a este su canal Josep uñas acrílicas y más en esta ocasión les quiero compartir un vídeo muy rápido donde le estoy haciendo un cambio de diseño a mi clienta como pueden ver ella trae unas uñas con punta almendra este set ya tiene un mes desde que se lo hice y ahora ella quiere que le recortemos las uñas le cambiamos de forma y le pongamos algo diferente y como que más sencillo más discreto bueno como ustedes pueden notar estoy quitando todo el 3d que había por ahí tenía algunos balines estoy quitando el exceso de acrílico en la parte media también voy a ver donde haya levantamientos por ahí porque ya si estaban bastante largas este bueno tenía algo de crecimiento sus uñas y voy a cerciorarme bien de que no queden este zonas donde haya levantamientos como aquí pueden ver en esta uña yo aquí ya quite el exceso de acrílico pero por ahí hay unas partes citas que todavía falta recortar aquí yo ya quite la mayor parte del acrílico y ahora de mi clienta se lavó las manos y aplique un adherente y empezar a aplicar acrílico no y después un líder en la parte del área de cutícula a veces se pregunta un chicas si los rellenos como en este caso con cambio de diseño suelen ser más económicos yo les diría que hay muchas veces dependiendo de lo que vayamos a hacer en esta ocasión voy a realizar un diseño muy sencillo que solamente es este común difuminador de glitter las uñas que por ahí hice el set original yo a mi clienta le estuve cobrando 280 pesos porque bueno era primera vez y todo eso yo se lo dejé un poquito más barato eran uñas esculturales y en esta ocasión por este relleno yo le estuve cobrando 220 pesos no se me hacía como que mucho pero a veces sí yo siento que cuando realizamos este tipo de trabajos es más laborioso que si hacemos uñas desde cero yo no me tarde tanto siento a pesar de que si se limó bastante y pues en recortar las uñas y eso pero este si siento que si me hice como que mis dos horas y siento que si le cobré algo económico yo creo que si tenía que haberle cobrado como al menos unos 250 pesos pero de todos modos chicas bueno para mí fue fácil de hacer este trabajo siento que pues quedó muy bonito aquí yo estoy aplicando mi gel top este una vez que yo limé las uñas y todo eso también le pedí de nuevo que se lavara las manos para que sus uñas quedaran libre de polvo antes de aplicar este gel y pues así están quedando estas uñas realmente es un diseño bonito muy sencillo no sé ustedes qué opinen sobre esto si se deben de cobrar en lo mismo más económicas o más caros por el tipo de trabajo que se hace bueno es todo por hoy nos vemos hasta un próximo vídeo hasta pronto el próximo vídeo y y y y Gracias.